Star Citizen es un juego que aún se encuentra en desarrollo, y creo que bien sabemos que ha sido un desarrollo bastante largo. En este último tiempo, a raíz de sobrepasar la barrera de los 500 millones de dólares, una cifra bastante impresionante, Star Citizen ha obtenido bastantes críticas, algunas constructivas y acertadas, y otras que dejan bastante que desear, ya que solo buscan el click fácil y desinformar sobre el proyecto. Debido a múltiples dudas que han surgido de tanta información incorrecta, es que he decidido hacer este video. Saludos a todos los ciudadanos y nuevos jugadores, soy Kedan Gerrunner, y hoy les contaré sobre qué trata el desarrollo de Star Citizen, los diferentes tipos de parches, y qué esperar de este proyecto. Para comenzar resumiré de forma realmente breve la historia de Star Citizen. Star Citizen es un proyecto que comenzó con una campaña de Chris Roberts prometiendo el videojuego sobre temática espacial definitivo. En un corto de tiempo, se alcanzaron las metas. Esto sucedió ya hace 10 años. Desde entonces se fueron agregando más metas mientras más gente donara dinero, pero esto terminó al llegar a los 65 millones de dólares. Desde entonces, no se ha pedido dinero para alcanzar nuevas metas. El contenido del juego ya fue establecido en gran manera, pero sí han habido cambios tales como promesas de nave, nuevos tipos de localizaciones y gameplay. Hasta el día de hoy, Star Citizen y Escuadrón 42, el single player del universo de Star Citizen, se mantienen en desarrollo gracias al dinero de quienes compramos el paquete de juego y de quienes compran naves y artículos de la tienda. Muchos llaman a Star Citizen una estafa. Yo no creo que sea correcto llamarlo así, ya que el juego sigue en desarrollo, están terminando de pulir tecnologías importantísimas, tales como el Persistent Entity Streaming, que permite la persistencia de las cosas dentro del multiplayer. Es decir que, por ejemplo, si dejas tirada una botella en una montaña de un planeta X, ésta seguirá ahí un gran tiempo. También se implementó el Gen 12, una modificación del motor del juego que permite la optimización de recursos que utiliza éste y la futura inclusión de Vulkan, lo que mejorará el rendimiento y calidad de Star Citizen. Dentro de este año que viene se planea probar el Server Matching en sus versiones iniciales. Esto permite la unión de varios servers para así sobrepasar el límite de 120 jugadores por servidor que actualmente tiene el juego, para así tener un servidor con cientos de jugadores y poder hacer el universo más vivo y lleno de actividades. Lo que sí podría decir de Star Citizen es que ha tenido una serie de errores que han causado retrasos en el juego, ya que han debido actualizar su motor gráfico desde CryEngine a Lumberyard, y muchas veces se diseñan y rediseñan y vuelven a rediseñar aspectos que quizás no son tan esenciales para los jugadores. También se debe decir que mucha de la mala fama que se tiene sobre Star Citizen es por sus microtransacciones, ya que puedes comprar naves y objetos con dinero real. Mucha gente hace esto, comprando naves de hasta miles de dólares, lo que personalmente yo no recomiendo hacer, ya que la mayoría de ellas las puedes comprar juntando dinero dentro del mismo juego. Ahora esto queda a tu decisión. Ahora que ya conoces brevemente la historia de Star Citizen, quisiera explicarte cómo entender el desarrollo del juego. Comenzaré explicándote sobre el Progress Tracker y el Release View. Estas herramientas las podrás encontrar en la misma web de RSI. El Progress Tracker, como su nombre lo dice, es una herramienta que te permite ver el progreso que tienen distintas tareas dentro del juego, los equipos que las están desarrollando y cuánto tomará hacer tal tarea. Podrás ver que está separada en dos categorías. La primera, donde podrás ver a qué se dedica cada equipo, y la segunda, donde podrás ver las tareas en específico. Tienes una barra de búsqueda de términos, donde podrás buscar el contenido que te interesa. Por ejemplo, si escribes Pyro, podrás ver cómo va el desarrollo del sistema Pyro. La segunda herramienta, conocida como Release View, te muestra el contenido de cada parche anunciado, la fecha de salida de este, generalmente expresada en trimestres dentro del año, y cómo va el desarrollo de cada ítem contenido en el parche. El Roadmap es actualizado periódicamente, donde te avisan cuándo han terminado una tarea, o si se han retrasado, si se agrega algo a un parche o se quita. Con estas herramientas podrás tener claro en qué se está trabajando dentro de la empresa, y qué saldrá prontamente en Star Citizen o en Escuadrón 42. Ahora quiero entrar a explicar un poquito más profundo, y darte a entender los distintos tipos de parches, o más bien, los distintos ambientes donde se implementan los parches nuevos. Podemos separarlos en las siguientes categorías. Evocati. Son un grupo selecto de jugadores, quienes son los primeros en probar un parche cuando este está en sus pañales. Son ellos quienes deben lidiar con los bugs más gordos y ayudar al equipo a identificar las falencias del parche para solucionarnos antes de seguir a la siguiente etapa. La siguiente etapa es el PTU. PTU significa Public Test Universe, es decir, Universo Público de Pruebas. Aquí es donde se siguen las pruebas en un parche luego de que pase Evocati, y se siguen solucionando el resto de bugs. Los parches del PTU se dividen en distintas oleadas. En la oleada 1 participan quienes hayan gastado una gran suma de dinero de Star Citizen y llegan a ser parte del concierge, o quienes entreguen apoyo financiero a través de las suscripciones mensuales. Lamentablemente, en este último tiempo, un gran porcentaje de jugadores de la oleada 1 ven esta como un ambiente donde solo pueden jugar y no reportan bugs, así que si decides pagar la suscripción y jugar en el PTU, por favor reporta los bugs que te encuentres. Esto nos hará un bien a todos como comunidad. Luego vienen las siguientes oleadas, como la 2, hasta llegar a la Open Wave, donde todos quienes quieran podrán probar el parche en el PTU. Esto si, aún tendrá bugs, y recuerda reportarlos. Luego del PTU, cuando se hayan solucionado los bugs más importantes y los que rompen la experiencia del jugador, el parche en cuestión pasa al Live, es decir, al Universo donde todos juegan. Y eso son, básicamente, los pasos de desarrollo de un parche. Y ahora, ¿qué se viene para Star Citizen? Por lo pronto, no sabemos bien que se incluirá en el parche 3.19, ya que nos dirán que contendrá en concreto durante las primeras semanas de Enero del 2023. Pero sí sabemos que este año deberían venir las pruebas del server matching, y si esto resulta bien, las pruebas de Pyro, el nuevo sistema estelar de Star Citizen, que es un sistema devastado y enfocado en la piratería, con nuevos tipos de biomas y una arquitectura distinta a la ya vista hasta ahora en Stanton. Básicamente, esa es toda la información que creo necesaria que sepa a todo jugador comprometido con el juego. Recuerda ser un jugador responsable. Quizás es recomendable no gastar más en el juego, sobre todo si eres nuevo. Star Citizen es un proyecto en desarrollo, que fluctúa en el contenido. Hay parches que salen muy muy mal, y otros muy prometedores. Si piensas unirte al proyecto, te recomiendo armarte de paciencia. Si no la tienes, es mejor que no lo intenten. Con esto, no quiero decir que Star Citizen es un proyecto perfecto, y que eres impaciente al frustrarte con su desarrollo o bugs, sino que ya sabemos qué esperar de él, entonces mejor no meternos en problemas y sufrir por algo que sabemos que se va a demorar en la mayoría de los casos. Star Citizen es un gran proyecto, que me gusta mucho, pero con tantas virtudes como defectos. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte, darle like, activar la campanita y comentar. Si tienes alguna duda, podrías comentarla, ya que pienso hacer un video de preguntas y respuestas, así quienes tengan tus mismas dudas podrán encontrar las respuestas de sus dudas en mis videos. Se despide tu amigo Keiranjeruner, te deseo un genial fin de año y comienzo del que ya viene. Nos vemos en el verso.